Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude ser algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe, pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que... Otra vez, otra vez Lo insolvo, soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormío Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que... Otra vez, otra vez, otra vez Ella me pide que... Otra vez, otra vez Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero no ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que... Oh, wow, me tiene hooky amor Oh, oh, wow, me tiene hooky amor Oh, oh, wow, me tiene hooky amor Oh, oh, wow Otra vez, otra vez De atrás, de atrás Otra vez, otra vez